Azucap TV San Jorge nace como una empresa prestadora del servicio única y exclusivamente de televisión. Con el paso del tiempo y pedido por la comunidad, en el año 2012 abre cobertura en su portafolio de servicios y ofrece la red de internet para las familias o cañeras. Con 1.200 usuarios en el estrato 1, 250 en el estrato 2, 100 en el estrato 3 y 50 en el estrato 4, son cifras que comprueban la noble aventura asumida por Azucap TV San Jorge para que las poblaciones menos favorecidas tengan acceso y conectividad con el mundo entero. Llevo actualmente año y medio de estar utilizando el servicio. Mi percepción ha sido muy positiva y pues la mayoría de las familias de Ocaña utilizan este servicio y pues qué importante es poder nosotros apoyar pues lo que son las empresas locales. Es un valor sustancial en nuestra realidad social. La dimensión de este logro empresarial es objeto de satisfacción por el avance que se da en el cierre de una brecha digital que para nuestra región, años atrás, parecía inalcanzable.